Mi miedo no es negro ni amarillo, mi miedo no es subrepticio ni enfático, mi miedo aparece y desaparece, emerge de mi infancia y mi muerte, de mi pasado y de mi futuro y se abre paso largamente como una sombra en un riachuelo. Los días que transcurren a cuenta gotas nada tienen que ver con mi temor, no es miedo al tiempo ni a lo estático, es únicamente el miedo inútil de ser humano, susceptible al insufrible vivir diario, a esa apertura de posibilidades infinitas a cada paso, a cada recoveco desgarrado por las costillas. Mi miedo es utópico, mítico, cotidiano, íntimo, colectivo y solidario. Mi miedo es algo que proviene desde las entrañas, pero mes ajeno, es imaginario y existe en silencio, sutil en el caracol auricular. Mi miedo es algo como no tener dinero un fin de semana, o tenerlo y no haya con quién compartirlo. Mi miedo es publicar cuando ya no queden lectores que lleven siempre un libro bajo el brazo. Mi miedo es pasar hambre y frío, o no pasarlo, y volverme indolente al sufrimiento humano más primario. Mi miedo es crecer. Gracias. 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 Gracias.